Bueno, el curso de doblaje es un curso fantástico, porque aparte de aprender a hablar bien, uno pasa a ser actor de doblaje, son 120 horas en donde uno aprende dicción, interpretación, lip sync y lenguaje internacional, y tú puedes doblar películas, caricaturas, hacer la locución de documentales, y tu voz sale a toda Latinoamérica. Así que para las personas que estén interesadas, el próximo curso empieza el 16 de junio, y las matrículas a partir de abril. Así que si quieres, inscríbete en ProVoz, y tendrás la oportunidad de ser actor de doblaje, que eso te cambia la vida y te hace ser mucho más feliz de lo que eres hoy.